¿Qué le das? Platícanos y coméntanos de tu nuevo proyecto que tienes para revivir el boxeo capitalino, que están en gravísimos problemas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar un proyecto el próximo 12 de marzo, jueves 12 de marzo, en el cual vamos a arrancar una temporada de boxeo sin televisión, sin arraspado de patrocinio alguno. Bueno, esto es con el afán de revivir, levantar el boxeo que está lamentablemente en un grave bache, por la falta de patrocinios y de transmisiones televisivas de los pocos promotores que hayamos en el distrito. Es una inquietud mía que la retomamos de hace 10 años, un modelo que sí empecé a trabajar, y bueno, creo que es el momento de levantar la mano y ponernos a trabajar, o sea, vamos a hacer peleas de campeonato, vamos a hacer peleas populares, cada 8 días, todos los jueves, en una disco que se llama Boga Sur, que está ubicada en Avenida Río San Ángel, entre Revolución e Insurgentes, a un costado de Plaza In. Es un proyecto muy ambicioso, es muy difícil, pero ahorita lo di a conocer en la Junta de la Comisión de Boxe, contamos con el respaldo de la Comisión de Boxe, siempre y cuando cumpla yo con lo establecido en el reglamento, se cumplan con los pagos, se cumplan con las solicitudes de protección mínimas para el boxeador. Entonces, los managers también levantaron la mano, manifestaron sus preocupaciones e inquietudes, ¿qué por qué les paguen, qué si no les pagan? Pero vuelvo a repetir, es una invitación para que se sumen y rescatemos el boxeo capitalino. Aquí les dice en esta primera función, ¿quiénes van? La primera cartelera está contemplada, te voy a mencionar la pelea estelar, va una pelea muy interesante entre los dos campeones nacionales de peso gallo, el campeón nacional que avala la Comisión de Boxe del Distrito Federal, Jorge Otocani, contra el campeón FECOM Boxe, Antonio del Payasito Olguín. Actuales campeones en esa división, es una pelea muy interesante, jóvenes ambos, muy fuertes, y con un respaldo de cinco peleas más y con sus dos emergencias respectivas para que el público que paga un boleto salga bien satisfecho, con un buen espectáculo y crea lo que estamos haciendo. Hacer boxeo cada ocho días es complicado, ¿no, Aquiles? Es difícil, como tú dices, y más si no hay patrocinios. Mira, es difícil, es muy difícil porque aquí nada más contamos con el apoyo del público, con la voluntad del aficionado, o sea, vamos a contar únicamente con la entrada de la taquilla. El lugar, Boga Sur nos está apoyando con el lugar, debo mencionarlo, pero la carga pesada del presupuesto para arrancar este proyecto es con la taquilla. Es muy arriesgado, sí, pero yo creo mucho que la afición va a despertar y con los espectáculos muy nivelados que presentemos vamos a tener arena llena en no menos de dos meses.